Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas de nuevo al canal, a un vídeo nuevo, esta vez sobre los juegos que he comprado en el primer año con Playstation 5, como podéis ver en el canal, si buscáis el unboxing de Playstation 5, lo hice el 7 de mayo de 2021, fue cuando me la compré, por 600€, con un pack de juego y unos cascos 3D y tal, auriculares 3D. Y bueno, ha pasado un año, bueno yo estoy grabando esto el 5 de abril, porque me he comprado hoy un último juego de Playstation 5, hasta el 7 de mayo no tengo planeado comprar otro, o sea no tengo planeado comprar más, me he comprado uno que no esperaba comprarme ya, que ya os diré. Y tenemos en un año 10, 11, o sea 10 juegos y medio, vamos a decir. Ya os comentaré por qué el y medio, la mayoría de juegos ya lo habéis visto en el canal, pues ya bien por el vídeo de adquisiciones del año 2021, o por los propios unboxings del año pasado, con los primeros juegos que compré de Playstation 5, pero bueno, juegos con caja, que en la caja pone Playstation 5, hay 10. Y luego hay otro que está a medio camino, que ya veremos por qué, vamos a empezar rápidamente, porque como os digo, el último juego que hay aquí, hoy es día 5 de abril, repito, o sea que este vídeo lo vais a ver dentro de un mes. El último juego que hay aquí, es un juego muy reciente, que no esperaba comprar tan pronto, porque sale a 80€, yo no me puedo permitir pagar eso por un juego de lanzamiento, yo compro los juegos a 42,24 exactamente, compro los juegos de Switch de lanzamiento en Fnac, y yo no me puedo permitir pagar pues 80€, entonces siempre espero, en caso de los juegos de Playstation, salen más caros, pero bajan luego, entonces espero a que bajen. Bueno, vamos allá, vamos a ir sin más dilación al primer juego, estoy deseando llegar al último, abrirlo, contaros un poco, pero vamos a ir al primer juego, comprado con la consola, y os iré dando más que hablar del juego, os daré unas pistas para que lo adivinéis, tipo Dan de Portal Sotan, esto yo lo he hecho alguna vez en el canal, para ver si adivináis de qué juego se trata, y luego lo enseño y comento un poco, pero vamos, que aquí no hay ningún juego que me haya parecido malo, o sea, no hay ninguna decepción, no hay ningún chasco, son todos auténticos juegarrales, es así, o sea, no hay ningún juego ni siquiera mediocre, ni siquiera medio bueno, o sea, son todos auténticos juegazos lo que hay aquí, ¿vale? El primero es un juego que salió originalmente en años, si no me equivoco, 2009 para Playstation 3, por parte de From Software, ¿vale? Creo que en 2009, si no me equivoco, yo creo que sí, porque luego el siguiente en 2011. Este es un remake, hecho por Bluepoint, que, bueno, tiene una calidad visual espectacular, o sea, juego de este estilo, estilo, no voy a llamarlo, porque si no ya os digo el título, pero es de lo más top gráficamente que hay en este género, ahora mismo, exclusivo de Playstation 5, ¿vale? No se puede jugar en ninguna otra parte a estas alturas todavía, y no creo que salga en PC, pero bueno, todo puede ser, todo puede ser, se trata de Demon's Souls, que es un juego raro, bueno, os comentaré cuáles me pasan y cuáles no, pero básicamente me los he pasado todos, menos los dos últimos, el último porque me lo he comprado hoy, y el penúltimo porque estoy en ello, pero los demás están todos pasados, faltan platinos, sí, y me los quiero sacar, pero pasados y bien aprovechados están, y este está pasado, es un auténtico juegazo, se ve increíble, y bueno, que fue un auténtico disfrute el verano pasado jugar este título, así que tenemos aquí Demon's Souls, luego, este título fue cuando fui a vender la Play 4 en todo consolas, y a cambio, me diendo 220€ para gastar en tienda, pues este fue uno de los títulos que me compré, creo que se ha visto algo ya, pero bueno, ya hice en su momento para adivinar, lo ha hecho Insomniac, es una expansión independiente de un juego que hicieron en 2018 que fue tremendo, de un, bueno, pues de un superhéroe de Marvel, y ya está, no voy a decir, es que no voy a decir mucho más, porque se trata de Marvel's Spider-Man Mike Morales, ahora para mí el título que más espero de PlayStation 5 es el Marvel's Spider-Man 2, sin ningún tipo de duda, y esta es una expansión independiente, algo más cortita, pero que se ve increíble, se ve increíble con el ray tracing y 60 frames por segundo al mismo tiempo, y bueno, aquí tenemos un poco, lo compré de segunda mano, en su momento, 34,95€ si no me equivoco, pero vamos, que es que no tengo ningún problema porque le quitas la pegatina y lo limpias con un poquito de alcohol para que no quede el pegote, y parece que te has comprado un juego nuevo, o sea, lo único que has hecho es que no tenía precinto, pero por lo demás, si funciona bien, pues perfecto, ahí tenemos el Spider-Man Mike Morales. Aquí viene el juego que está a medio camino, ¿vale? Porque la caja realmente, bueno, aquí tenéis lo que es, es un juego de Ryugoto, puesto que bueno, es Yakuza Laika Dragon, ¿vale? Es el Steelbook, ¿ok? Es el Steelbook y como veis es la caja, o sea, el disco de PlayStation 4, y también, por supuesto, esto la funda, la caja de PlayStation 4. ¿Qué pasa? Que la versión que he jugado es la de PlayStation 5 porque se actualiza gratuitamente, es decir, tú metes el disco de PlayStation 4 y puedes seleccionar la versión que te vas a instalar, entonces yo me instalé la versión de PlayStation 5, se actualiza gratuitamente, es la versión nativa, no es un par 60 FPS, no es la versión nativa de PlayStation 5, entonces yo me he jugado la versión con las mejoras visuales y los 60 frames y todo de PlayStation 5, bueno, pues nativa de esta consola, pero la caja como tal es la de PlayStation 4, entonces está a medias, yo la versión que he jugado es PlayStation 5, pero el juego está en la colección, en la estantería, en la colección de PlayStation 4, lógicamente, entonces ese medio juego, que sí ha sido la versión de PlayStation 5, le he echado una cantidad de horas increíble verano pasado, con el tiempo libre que tenía, pues fueron, le eché más de 110 horas al juego, le he disfrutado al máximo, se me quedan muy poquito para el platino, muy pocos trofeos, pero son los más complicados de todo, ¿vale? Bueno, pasamos al siguiente juego, este ya fue en septiembre, después de estar todo el verano sin comprar nada, después de los gastos que había realizado con PlayStation 5, ya fue, no, el 31 de agosto me compré este juego, fue segunda mano, volvió a ser Insomniac Games, fue el otro juego que lanzó Insomniac Games para PlayStation 5, esta vez exclusivo, ¿vale? Porque el Spider-Man más morales también salió en PlayStation 4, fue intergeneracional en este caso, el juego de Insomniac, en este caso que tenemos aquí, salió en el año 2021, estuvo en mi top 10 de mejores juegos del año, técnicamente es una maldita maravilla, y la base jugable es el SSD de la PlayStation 5, o sea, lo que hace jugablemente es posible gracias a un SSD, en este caso de la PlayStation 5, pero bueno, si el juego salía en Xbox o en un PC y se usara el SSD, pues un SSD es fundamental para poder jugarlo, Insomniac, una saga muy mítica de Insomniac, ¿vale? A estas alturas, y un regreso por la puerta grande después de que a mucha gente no le convenciera mucho el Ratchet & Clank de 2000, acabo de decir el título, Ratchet & Clank con una dimensión aparte, ¿vale? Para mí, pues eso, top 10 de 2021, en el top 10, creo que lo puse de octavo, séptimo, creo que séptimo, no estoy muy seguro, pero que es un auténtico jugarral, también pasado, ya os digo, todos pasados, y le quedan, bueno, ciertos, algunos trofeillos para Platino, me quiero hacer el New Game Plus, pero bueno, cuando haya tiempo, después de las oposiciones en junio, que ya estoy grabando esto bastante rapidito, así para tomarme un descanso, ¿vale? Siguiente juego, esto fue en septiembre, fue una oferta, ¿vale? Lo quería, por supuesto, pero aún estaba con juegos anteriores de la saga, ya me lo he terminado la saga, ahora estoy ya al día, estaba aún con el juego anterior, pasándome el juego anterior de la saga, a la octava entrega numerada de una saga de terror muy famosa de Capcom, ¿vale? En este caso es la edición de Steelbook, que se puso de oferta el día que fui a Verdun, al centro comercial de mi ciudad, bueno, a los cines de mi ciudad, a uno de los cines, fui a Verdun, en septiembre, peliculón, por cierto, y estaba de oferta la edición Steelbook a 40 euros nueva, entonces dije, bueno, me la voy a comprar, en este caso pues estamos hablando de Resident Evil Village, poco que decir de este juego, aquí está el Steelbook, ¿vale? Poco que decir porque ya hice un análisis completo en el canal y lo metí en el top 10 del juego de 2021, en el top 3, o sea, fue el número 3, el número 3 si no me equivoco, y nada, aquí tenemos Resident Evil Village con su pedazo de Steelbook, ¿vale? Continúo, continúo, en este caso tenemos un juego de Ryugawa Toko Studio, como el caso de Yakuza Like a Dragon, en este caso sí que es la versión de PlayStation 5, ya el disco de PlayStation 5, y tenemos Migoti de 2021, Migoti es un spin-off de la saga Yakuza, que se ha convertido prácticamente, bueno, pues yo descubrí la saga Yakuza gracias a la primera entrega de este spin-off, en el que vemos un poco la otra cara de la moneda, y bueno, la historia de este juego es, si la ya del primero era increíble, la de este es espectacular, y desde septiembre hasta diciembre, que lo estuve jugando durante esos prácticamente cuatro meses completos, casi tengo el platino del juego, fueron todas las noches el momento de desconexión, el juego de desconectar y de relajarse, y de seguir una historia tremenda, y bueno, todos los días, todos los días, por la noche para despejar y para disfrutar de esta genial historia, y tan solo con explorar las calles de Isesaki Gincho, de Yokohama, de Kamurocho, ya es maravilloso, pero bueno, si lo acompaño en la historia así, unos personajes así, acaba de salir una expansión, un DLC, centrado en un personaje de secundaria, bueno, un personaje coprotagonista medio secundaria, bueno, no es secundario secundario, pero que es compañero del prota, no me voy a enrollar mucho más, ¿vale? Se trata de los Judgment, acaba de salir la expansión de Kaito Files, que la tengo pendiente, ¿vale? O sea, la tengo que comprar, ¿vale? En primer lugar la tengo que comprar, y bueno, este es mi goti de 2021, o sea, está toda la explicación en el vídeo de mi top 10, este es mi goti del año 2021, o sea, no hay ningún tipo de duda, bueno, hubo duda con Metroid Dread, pero los Judgment no tuvo casi ninguna visibilidad a nivel premios, y bueno, me parece una cosa loquísima, o sea, cómo trata la fragilidad de la ley, el acoso escolar y el suicidio, pero de una manera tan magistral, tan magistral, con una historia principal tan buena, pero con secundarios, y tantísimo contenido, porque el Yakuza Judgment, los juegos de Ryo el Gogotoku, se caracterizan por tener una cantidad ingente de contenido, pero una cantidad masiva, pero todo es contenido de calidad, o sea, no hay morralla, o sea, te puede gustar más el Majon, el Shogi, te puede gustar más las carreras de drones, te puede gustar más las batallas de robots, o de los robots del club de robótica, o las actividades del club, las batallas del club de baile, te puede gustar más o menos el club de boxeo, te puede gustar más o menos, yo qué sé, todas las actividades secundarias que haya, pero todas son de calidad, aunque te guste más o menos, o haya alguna que dices, nada, a mí no me va mucho, como puede ser en mi caso el Majon o el Shogi, que me cuesta la vida, es comprenderlo, aunque lea las 18 páginas de normas, es una de las cosas que se me hacen cuesta arriba, pero que todo es contenido de calidad, todo es contenido de calidad, entonces, aquí lo tenemos. Siguiente, para mí, una de las sorpresas indies del año 2021, lo metí en mi top 10 de juegos del año, se trata de un juego de Ember Lab, que salió primero en formato digital en septiembre, y luego en formato físico en noviembre, versión de PS5, versión deluxe, lo disfruté muchísimo, la dificultad más alta, la dificultad más alta, fue complicadillo algunas batallas, y bueno, si lo sabéis, lo sabéis, y si no, pues no. Ember Lab, sorpresa indie, PS5, también para PC, no es exclusivo, se trata de Kenna Bridge of Spirits, ¿vale? Kenna Bridge of Spirits Deluxe Edition, que lo recomiendo muchísimo, la verdad, porque además tiene un precio muy asequible desde el lanzamiento, ¿vale? No es un juego de lanzamiento 80 euros, sino un juego de lanzamiento 35, 36 o algo así, y la verdad es que muy, muy bien, es precioso el juego, muy, muy bonito, y bueno, que está muy bien el sistema de combate, y está muy bien lo que es la historia, y juegos preciosos, así que lo recomiendo mucho, para mí ha sido como, como a nivel de preciosismo, ha sido como un Ori en 3D, ¿sabes? Como lo que para mí fue el Ori en 2D, pues ha sido como el Ori, el Ori en The Blind Forest en 3D, más o menos, por poner un símil aproximado. Muy bien, siguiente. Este ya lo compré en diciembre, bueno, lo compré no, me lo regalaron en diciembre, por mi cumpleaños. Bueno, lo metí en el top 10 del año, cuando llevaba la mitad del juego, porque sabía que tenía que entrar en mi top 10, porque me parece tremendo. Esta vez lo ha hecho Eidos Monreal, lo ha publicado Square Enix, ahí con el, bueno, sí, lo ha distribuido Square Enix, desarrollado por Eidos Monreal, grupo de superhéroes de Marvel, que han hecho dos juegos, en este caso, Crystal Dynamics hizo un juego el año pasado, si no equivoco, no sé si este también, Eidos Monreal en este caso, sí. El primer juego, también publicado por Square Enix, salió bastante chunguillo, bastante mal, y este ha tomado el camino correcto. Uno ha sido un juego como servicio, que se ha ido desinflando, y este tiene su campaña completa, con una banda sonar increíble, con una aventura en la que consigues incluso trajes, skins, no sé qué, buscándolas, investigando bien escondidas de verdad, con un árbol de habilidades muy bueno, una duración más que decente, y un juego muy divertido, y ya lo metí en el top 10, ahora está más que pasado, lo pasé a principios de año, en enero, y bueno, lo tenemos aquí, Marvel's Guardians, Marvel's Guardians of the Galaxy, que bueno, lo recomiendo muchísimo, 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 lo recomiendo, ¿vale? En este caso lo tenéis para todas las plataformas, lo tenéis hasta para Switch, pero es cloud version, entonces para Switch no lo recomiendo, a no ser que sea vuestra única plataforma, la única que tengáis, pues compradlo, si tenéis buen internet, os podéis conectar a una LAN cableada, y os va bien, pues sí, pero, porque a mí no me fue mal la demo que probé de Switch, no me fue mal con la LAN cableada, pero bueno, que si tenéis otra plataforma, pues disfrutadlo de otra plataforma, ya sea una Xbox Series XS, una PlayStation 5, o un PC. Entonces, entramos ya en juegos comprados este año, ¿vale? El primero es un indie, que tuvo muchos premios en el año 2020, bien merecidos, es un roguelike, ahora vienen dos roguelikes seguidos, muy basado en la mitología, no voy a decir qué mitología, porque os digo la respuesta, pero muy basado aquí en la metodología, va a decir, lo que son las oposiciones, en la mitología, ¿vale? Lo compré por la PlayStation 5, a principios de año, el 5 de enero, creo, sí, el día anterior, el 4 de enero o el 5 de enero, el 5 de enero, creo. Lo compré en PlayStation 5, porque lo encontré en un MediaMarkt, a 20€ nuevo precintado, está para todas las plataformas, de hecho busqué si lo había en Switch, porque me lo iba a llevar para Switch, si lo hubiese para Switch, pero no lo tenían para Switch, tenían para PlayStation 5, PlayStation 4, lo compré para PlayStation 5 en este caso. Si comprase la de la PlayStation 4, tendría que actualizar, ¿no? La versión, habría de actualización gratuita, pero ya que pude elegir, pues elijo la caja de PlayStation 5 para ir a esa colección. Bueno, lo ha hecho Supergiant Games, ¿vale? Y no digo mucho más, si sabéis cuál es, sabéis cuál es su juegazo, ya lo he pasado, ¿vale? Ya lo he completado. Se trata de Hades, Hades, o como queráis llamarlo, en este caso, pues, pues es un juego de rally, y está súper bien, y tiene un sistema de progresión tremendo, te vas sintiendo cada vez más poderoso, está muy bien hecho, o sea, te sientes una mierda al principio, y a medida que avanzas y pasas de biomas, por así decirlo, ¿vale? Pues, brutalísimo. La verdad es que es brutalísimo Hades, y muy recomendado, además viene con un compendio de personajes, esto se agradece un montón, que venga el juego con cosas, ¿sabes? Un compendio de personajes, y la banda sonora completa, un código para descargar la banda sonora, o sea, ¿vale? Está muy, muy bien. Así que, Hades, ¿vale? Vamos a por el noveno, nueve y medio, bueno, el de Yakuza, Black Dragon, no vamos a dejar que es de Play 4, pero como he jugado la versión de Play 5, pues bueno, más o menos. Este lo compré en febrero, de segunda mano, iba a esperar más, pero vi que, mientras que Ratchet & Clank, desde que me lo compré, siguió bajando, este juego se mantuvo en segunda mano, el precio, de 44,95, 45,95 que tenía en septiembre, y aún por encima se iba acabando y no iba habiendo más juegos. Empecé a sospechar que se iba a revalorizar, y de hecho, cuando lo fui a comprar a Todo Consolas, el chico que me atendió me dijo que cree que sí se va a revalorizar a medio, largo plazo, no a corto plazo, pero bueno, que no lo he vuelto a ver en segunda mano en Todo Consolas, en todas las veces que he vuelto. Entonces, compré el último que había ahí y no lo he vuelto a ver. Está nuevo a 70 euros, pero segunda mano a 45, no. Y era un juego que quería y no tenía planes de comprar nada más. Bueno, nada más no, nada ese mes, nada, pero lo tuve que pillar porque no me quería quedar sin él y la verdad, llevo 30 horas, estoy ya cerca yo creo de llegar al boss final, no sé cuántos biomas más habrá, pero bueno, he ido avanzando. Lo ha hecho Housemarque, acaba de salir una expansión gratuita, una actualización gratuita, con un nuevo bioma infinito, modo cooperativo online, y bueno, se trata de Returnal, exclusivo de PlayStation 5, un road like brutal, con un trasfondo y una historia muy chula, muy interesante, una ambientación tremenda, con los cascos 3D, con los auriculares 3D, es increíble, y también con los altavoces, que también puedes hacer, puedes conseguir su sonido 3D, una inmersión increíble y difícil con el solo, es un juego complicado, es un juego complicado, cuestión patrones, tienes que aprender patrones bien y tal, en muchas ocasiones para los jefes, tienes que aprender cómo mejorar, cómo ir mejorando a Selene, en este caso, consiguiendo mejoras de integridad, bueno, de lo que sería la salud, de especialidad de armas, consiguiendo, o sea, hay un poco, componente estratégico, hay parásitos, los parásitos dan una ventaja y una desventaja, decidir si abres un cofre, que puede provocar un fallo en tu traje, o no abrirlo, y depende de, tienes que valorar el riesgo, evaluar el riesgo, de muchas cosas, en este ciclo, que es un juego, bueno, este bucle temporal, que se forma, que es un juego tremendo, ¿vale? Y aquí llega, el título nuevo, que me acaba de llegar hoy, juego que ha salido en febrero, hecho por Guerrilla Games, secuela, de un juego que hicieron en 2017, que tuvo su DLC, ha empezado a ladrar mi perra, es algo muy común que pase, la verdad, que justo cuando estoy terminando un vídeo, pase eso, y hay alguien o lo que sea, pues en este juego, en este caso, se trata de un juego, eso, secuela de juego de 2017, hecho por Guerrilla Games, ha salido en febrero, a 80 euros, precio de Playstation 5, lo he visto en Eneba, ¿vale? Lo he visto en Eneba, nuevo, precintado, a 40 euros, vale, nuevo, precintado, a 40 euros, ¿sospechoso? Pues sí, puede ser, en Eneba hay un sistema de protección, ¿no? del comprador, que cuando te llega el juego, tú, si te mandan lo que no es, o te timan, tú abres disputa, y Eneba, pues, invierte el proceso, te devuelve el dinero, etcétera, etcétera, entonces, se comprueba que efectivamente no te ha llegado el título, en este caso me acaba de llegar, en principio, todo parece estar bien, voy a enseñarlo ya, se trata de Horizon 2 Forbidden West, titular al que le tengo muchísimas ganas, perdona mi perra que está muy pesada, no sé si habrá sido un coche, o si habrá venido alguien, pero bueno, ahí está la cuestión, aquí lo tenéis, Horizon Forbidden West, ¿vale? en este caso, eh, y bueno, voy a abrirlo aquí en directo, porque, si dentro no hay un disco o algo, lo vamos a ver en directo, en, el precinto, sí que trae, la línea esta de Playstation, Playstation, no se ve, pero aquí trae una línea, ¿no? para abrir, que pone Playstation, 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 de Playstation, parece estar bien, hasta que no, lo meta en la consola, lo instale y vaya todo bien, no voy a poner en, en Eva, que tengo dos días para hacerlo, no voy a poner que está todo bien, no voy a poner que está todo correcto, no voy a, confirmar que la recepción ha sido correcta, y bueno, vamos a descubrir aquí, que va a estar muy gracioso, porque esto lo vais a ver un mes después de que lo he grabado, recuerdo que lo estoy grabando el 5 de, el 5 de abril, y esto lo vais a ver el 7 de mayo, cuando pase un año, porque es que no, no voy a comprar nada más, a no ser que vea un juego, pues en plan, super rebajado a 10 euros, que quiera, o lo que sea, ya lo estoy abriendo por aquí, que ha costado un poco sacarlo, porque además, tengo las uñas, cortas, bueno, precinto, sacado, vamos a comprobar, en directo, bueno en directo no, pero en vídeo, que no me han dado gato por liebre, abrimos, y tenemos disco de Horizon, vale, tenemos disco de Horizon 2, vale, no tenemos un disco de otra cosa, el disco es de Horizon 2 Forbidden West, es oficial, el precinto, viene con todas las marcas, sellos de Playstation, el código, lo he comprobado por internet, es de juego oficial de Playstation, este papelito, no sé lo que es, dejadme mirar, papelito en blanco, vale, es el típico papel que debería venir así, vale, así, vale, pero en efecto, no me han dado, no me han dado gato por liebre en principio, aquí está el juego nuevo, 40 euros, bueno, 44,85 con la tarifa de Neva, de protección del comprador, y con la tarifa de gastos de envío, bueno, con los gastos de envío, aquí está, juego que voy a meter ahora, obviamente en la consola, voy a instalar, y voy a comprobar que funcione bien, durante un día, tengo dos días para confirmar, correcta recepción, pues voy a comprobar que funcione bien, pero me ha sorprendido mucho, ver, y no era el único juego nuevo, a 40, a 40 y algo precintado, que estaba en Neva, no era el único, yo no sé cómo lo ha conseguido la persona, el juego está aún a 80 euros, 70, vale, ya está a 70, 68, 66, ya ha bajado algo, pero el juego salió a 80 euros en febrero, para mí es brutal, me pasé justo ayer el DLC, de Frozen Wilds, de Horizon Zero Dawn, que lo tenía pendiente, para poder jugar esto, y, bueno, que no hace falta el DLC como tal, no es tan, tan necesario, pero me lo he jugado porque lo tenía pendiente, y la verdad, parche de 60 FPS en PS5 es brutal, perdona por mi perra, que justo en el momento importante, se ha puesto a ladrar, y como no le mandes callar, no se calla nunca, entonces, aquí está, todo bien, todo bien por el momento, voy a comprobar todo, y bueno, este sería el primer año de PS5, si quitamos Yakuza, porque la caja es de PS4, y el juego como tal, el disco es de PS4, pues aquí tenemos, la colección del primer año, 10 títulos, ¿vale? en este caso, 10 títulos de PS5, Demon's Souls, Spider-Man, Mike Morales, Loachas and Clank, con una dimensión aparte, Resident Evil Village, Los Chasmen, Kenna Bridge of Spirits, Marvel's Guardian of the Galaxy, Aedes, o Hades, Returnal, y Horizon Forbidden West, y como esto es lo que os venía a decir yo, lo de las, oye, que tonto soy, no sé si veis el logo de PlayStation por ahí, que todo esto, que hace que el precinto es oficial, y el papelito de aquí también, que por atrás, pues viene a significar que el precinto es oficial, que no lo han desprecintado, y lo han vuelto a precintar, ¿vale? Ahí está, y nada más, hasta aquí el vídeo de compras de PlayStation 5, primer año con la PlayStation 5, la verdad, se va formando un catálogo fuerte, mayoritariamente, quiero que sean exclusivos, pero como ya la PlayStation 5 a otras alturas, pues lo que tengo en la PlayStation 5 es más potente que un PC, pues por ejemplo, Deathloop, o Ghostwire Tokyo, los voy a comprar en PlayStation 5, porque en PC me van a ir a 1080, 60, en medios bajos, con la 1060 que tengo, la GTX 1060, y en el caso de PlayStation 5, pues van a ir hasta resoluciones cercanas a 4K, 60 FPS, etc, etc, entonces en este caso, y además, yo siempre con el formato físico, me encanta, así que, a ello. Gracias por ver el vídeo, un saludo, y hasta la próxima. Chao. Bueno, pues al final ha sucedido, podéis, podéis intuirlo, por el paso, podéis intuir el paso del tiempo, por el pelo, básicamente, porque ha pasado un mes, tengo el pelo más largo, me lo tengo que ir a cortar, dentro de poco, la verdad, y, y bueno, ya como dije en el anterior vídeo, o sea, en el anterior vídeo, es el mismo vídeo, como dije hace un mes, eh, iba a subir este vídeo el 7 de mayo, y lo preparaba como un mes de antelación, porque no quería adquirir ningún juego nuevo, a no ser que una oferta, y tal, y a dos días, del 7 de mayo, estamos a día 5, ya con el vídeo preparado para subir, renderizado desde hace un mes, ya con la miniatura lista, y todo el rollo, y ya programado, eh, resulta que ayer, 4 de mayo, surgió una oferta, eh, en un juego que salió, en doy pistas, como di con los anteriores, un juego que salió, a finales de marzo, eh, por parte de Bethesda, y Tango Gameworks, va a ser el, bueno, Tango Gameworks, desarrolla, ¿no? Y Bethesda, digamos que distribuye, o bueno, sí, como tal, no, no distribuye, a veces, aquí en España, por ejemplo, distribuye o Coach Media, pero a veces das la matriz, ¿no? o sea, ya sabéis que tiene Tango Gameworks, tiene ID Software, tiene, eh, no vamos a ver el nombre, Machine Games, los de Wolfenstein, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tiene un montón de, de estudios internos de desarrollo, ¿no? Entonces, Tango Gameworks, es uno de los estudios de Bethesda, y este es el último juego de Bethesda, eh, para PlayStation 5, por lo menos, eh, firmado en exclusividad de consolas temporal, ya sabéis que ahora, todo esto pasa a Microsoft, porque, eh, Bethesda forma parte de, de Microsoft, Bethesda, Bethesda, como queráis llamar, bueno, pues ya os he dado las pistas, eh, surgió ya en la oferta, eh, 4 de mayo, eh, no parecía oficial, oficial, sino que parecía algo de PC Componentes, de hecho, es una, un pedido de PC Componentes, ahí con la piruleta, como siempre, eh, y de repente resulta que este juego salió, pues eso, a finales de marzo, a 80 euros, que yo no me puedo permitir pagar 80 euros por un juego, y aunque me lo pudiese permitir, no lo haría, y más sabiendo que bajan de precio, tan rápido, ya sabéis, eh, que Horizon Forbidden West, ya lo acabáis, lo acabáis de ver vosotros, pero yo hace un mes que lo he abierto, y llevo un mes disfrutándolo, gozándolo muchísimo, 40 horas de juego, que serían 120, si no estuviera estudiando, eh, pero que es una gozada, entonces, bueno, eh, me he perdido, me he perdido, como dije, eh, la oferta salió ayer, a poquitos días de llegar, eh, a este año, que llevo con Precision 5, que será el 17 de mayo, y bueno, esta oferta, eh, parecía solo de 10 componentes, un juego de 80 euros, como diciendo, a 36,99, con los gastos de envío, a 40,98, ¿vale? fue el precio al que me ha salido, resulta luego, que la oferta se hizo oficial, por parte de Cochmedia, eh, puso que iba a estar de oferta oficial, a 45 euros, durante unos días, entonces la oferta de PC componente, fue mejor, y aun con los gastos de envío, me salió mejor de precio, y por la mañana, mientras esperaba el juego, eh, me levanté, vi que Carrefour lo ponía a 40 euros, con, pero que había días sin IVA y tal, me hubiera salido a 34, 35, incluso más barato, pero que, eh, aun así 40, está genial, y bueno, ya os he dado las pistas, Tango Gameworks, Bethesda, uno de los juegos que más esperaba este año, que yo creo que además mencioné, no me acuerdo, pero creo que mencioné cuando grabé hace un mes, que mencioné que lo quería, que acababa de salir, creo que lo mencioné, no he vuelto a ver el vídeo, eh, pero creo que sí lo mencioné, que lo quiero, acaba de salir, pero que cuesta 80 euros, tal, estoy prácticamente seguro de que lo habré mencionado, entonces, bueno, eh, por fin no tengo aquí mis manos, eh, Westwire Tokyo, uno de los juegos, eh, que más esperaba este año, eh, por el simple hecho, bueno, Shinji Mikami está involucrado, y de hecho, es el director, si no me estoy colando, yo creo que sí es el director del juego, eh, ya solo por eso, pero sí, pero es que además, eh, es la oportunidad, a mí me encantan, los videojuegos que me sitúan en Japón, ¿no? eh, en localizaciones de Japón, eh, la saga Persona, eh, la adoro, ¿vale? y, y me encanta Persona 5, concretamente, bueno, y Persona, Persona 4, lo que llevo, pero Persona 5, eh, perdona si hablo muy bajo, pero, no estima de la garganta, pero ahora no puedo hablar muy alto, porque hay algo que me está dando alergia, no sé por qué cada vez que me pongo a grabar, algo me da como medio alergia, tal, a veces más, a veces menos, pero bueno, eh, la saga Persona, con estética anime, y luego, Yakuza, que tenemos ahí, Kamurocho, eh, que el barrio original, digamos, bueno, en el barrio real es Kabukicho, tenemos, eh, no me sale el nombre ahora, si me saldrá, eh, no me sale, sale, está en Osaka, eh, no me sale como se llama en, en, no me sale como se llama en Yakui, Sotenbori, Sotenbori, eh, tenemos Isesaki y Jincho, etc, etc, pero esto es la oportunidad de recorrer, eh, Tokio con un estilo, pues, hiper, gráficos hiperrealistas, y ya solo por eso, ya solo por eso, y por saber más de la mitología, y, y bueno, el, pues el, pues esto, la mitología japonesa, que va a tratar un poco los yokais, y todo ese, ese imaginario, esos monstruos colectivos, un poco, ese imaginario colectivo, ¿no?, de, de la sociedad japonesa, me leí la entrevista que hicieron, en la GameStream Magazine de este mes, que es una revista que recomiendo un montón, entonces nada, voy a hacer un unboxing, perdonadme si estoy un poco, ya di, así, porque la verdad, eh, que hay veces que cuesta, creo que el mes pasado también me pillo con las uñas cortas, y este mes igual, aquí lo tenemos, pues bueno, Tokio, que, creo que le he bajado un poco el plástico de dentro, eh, o tiene, no, no, está un poquito arrugado por aquí, pero bueno, solo se nota con el, con el dedo, un poquito arrugado el plástico, digamos, no el plástico de fuera, sino el de dentro, bueno, aquí lo tenemos, parece que, trae algo, que no es un papel blanco, lo cual, bueno, pues, ya es distinto, ¿no?, a lo que estoy acostumbrado, de hecho, creo que tiene, es algo más que, que una advertencia de seguridad, o eso parece, bueno, mira, algo, tiene, no es un manual como los que había hace años, en Playstation 2, en, bueno, en Gamecube y tal, en las consolas, bueno, ya no, ya por no decir Super Nintendo, NES, Nintendo 64, pero te vienen los controles, y te viene un librito con la portada, que es más que un papel en blanco, con advertencias de seguridad, entonces nada, aquí tenemos Ghostwire Tokyo, ¿vale?, entonces entra, en la colección del primer año, por dos días, en dos días ya, se cumple un año, entonces al final, la colección, queda, así, añadimos Ghostwire Tokyo, respecto a lo que vimos hace un mes, que para vosotros lo habéis visto hace nada, así que nada, gracias por ver el vídeo, perdonad de nuevo por la voz, un saludo, y hasta la próxima.